Ahora entiendo que mi vida va más allá de lo que es También para nosotros es un honor que estés aquí Nelson, gracias, muy amable Espero que todo esto sea de mucho provecho para todos nosotros, así creo, mucha fe Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Hola, bendiciones a todos desde Tepic, bueno, más bien Tuxpan No te preocupes, yo les voy a contar a Daniel Poli, que anda por aquí Que tú eres uno de los que fueron allá a Argentina a tomar un congreso A Eric, luego lo volví a ver alguna otra vez, así que enseguida dijiste su nombre y me acordé de él Me permite presentar al Padre Rogelio Olvera Vargas para que nos dirija unas palabras también de bienvenida Nuestro vicario pastoral, diócesis de Querétaro, adelante Padre Pues nuevamente agradezco su presencia a través de esta plataforma virtual Y este deseo de ustedes de seguir preparándose para ir respondiendo de forma como han hecho hasta ahorita generosa al Señor en este Ministerio de la Música Y como sabemos, pues es un gran medio que el Señor también nos da para precisamente seguir ese mandato misionero Y como lo hemos visto desde la vez pasada, pues la idea es el objetivo de ir aprendiendo todos y descubriendo el camino que el Señor nos va señalando Y claro, pues siempre, como decía la última vez Alfredo, aprendiendo, verdad, toda esta dinámica ahora Que el nuevo contexto que estamos viviendo, pues nos presenta De antemano, yo los sigo invitando a que sigan trabajando en comunión con sus sacerdotes y sus diócesis Sabemos que es un trabajo de comunión y como nos ha dicho el Papa, verdad Tenemos que hacerlo en esa experiencia de sinodalidad, que es caminar juntos Donde lo importante es ir disfrutando y viviendo en plenitud cada momento que el Señor nos da Y si desde la música lo hacemos, pues qué mejor Pues así les doy la bienvenida y pues con ese trabajo también darle continuidad a los proyectos Que también desde los músicos católicos evangelizadores Pues han planteado a través de objetivos y políticas en los cuales hemos un poquito tratado de poner por escrito Todo ese sueño, verdad, que Dios quiere que sigamos realizando con todos ustedes Así, serían esas palabras que quisiera compartir con ustedes Y bien, siguiendo esta secuencia, yo quisiera compartirles el objetivo de esta charla Que nuestro buen hermano Daniel Poli nos va a compartir La evangelización en el músico católico evangelizador Dicho objetivo nos dice Concientizar al músico católico de la importancia que tiene el ser evangelizado Es decir, el músico Y a su vez, a los suyos En el entorno donde se desenvuelve el músico En su ministerio, en su trabajo pastoral, en su familia En sus áreas de vida Mediante un proceso que le permita crear puentes de evangelización Que acerquen a toda la iglesia Gracias, muy amable Gracias Alfredo Pues vamos a empezar como debemos, con oración Y le pedimos a nuestro hermano David Dorado Que nos haga favor de hacer una pequeña oración Por este momento Adelante David En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En este momento Señor, te pedimos Espíritu Te pedimos tu carisma, tu fuerza Sobre Daniel Poli Que es el músico evangelizador Que hoy nos compartirá el tema Bendice a Dani Bendice a toda su familia Bendice su ministerio Y regala del Espíritu Santo Para que seas tú Señor Y que nos hable a través de Dani Desde Argentina A todos también A todos los músicos de Argentina Le pedimos Señor también Que bendigas y nos regales el Espíritu A todos y cada uno de los músicos Evangelizadores Que estamos en este momento reunidos Que somos ya más de 90 músicos Evangelizadores reunidos En este momento Señor Regala nuestro Espíritu Santo Ábrenos el corazón Para que podamos rendir frutos Que podamos enseñar tu mensaje Y podamos rendir frutos como tú Señor Nos quisieras en esta obra En esta iglesia que es tuya Señor Te lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora me permito Cuanto papeleo verdad Pero bueno Creo que es necesario presentar A nuestro hermano Él se llama Daniel Julio Luis Poli Daniel Poli es un cantautor argentino De música pop rock en español Y su música transmite Un contenido de fe Y valores humanos Ha grabado a lo largo de su carrera Varios discos como solista Y además algunos trabajos compartidos Con otros músicos y amigos De otros países como México Perú, Brasil y España Hay también canciones de él grabadas En versión al portugués Y desde hace casi 15 años Dirige la productora independiente Música y arte Cuenta con años de experiencia En la gestión cultural De proyectos, grabaciones, conciertos y festivales También tiene la realización de cursos Y encuentros de formación a artistas Trabaja desde hace años en la docencia En los niveles medio y terciario Y es invitado en diversos países A dictar conferencias Que tienen que ver con el trabajo De pastoral, de juventud Y con la evangelización en general Su formación académica y cursos En el Instituto Superior de Cultura Religiosa Marcelino Champañaz Como profesor en filosofía Y ciencias religiosas En la Universidad Católica Argentina Estudios complementarios en teología Y hay varios cursos como gestión cultural Cuesta en escena, composición, grabación, etcétera Pero a mí me gustaría enfatizar En algunas de sus grandes cualidades Es buen hombre, buen esposo, buen padre Buen abu, buen maestro, buen compositor Buen cantante, buen evangelizador Buen catequista, buen discípulo, buen misionero Buen organizador, buen amigo Buen hermano, buen hijo de Dios Y yo creo que al final de esta charla Muchos podremos decir frases de sus canciones Como son Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Yo creo en las promesas de Dios Jesús te seguiré donde me lleves iré Llévame donde los hombres necesitan tus palabras Aunque no es de él Pero de todas maneras Por él conocimos este canto muchos de nosotros Y cantos como empezar de nuevo Y sin mirar atrás Que son cantos nuevos de su repertorio Sin más, Daniel Poli con ustedes Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis patros guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis patros guiarán Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel o poco, él me confiará más Si soy fiel o poco, mis manos guiará Si soy fiel o poco, él me confiará más Si soy fiel o poco, mis manos guiará Bueno, muchas gracias Vamos a comenzar con esta charla Primero, les voy a agradecer muchísimo A todos los amigos mexicanos que siempre se acuerdan de mí Que me inviten a compartir con ustedes He ido muchísimas veces a México Y no solamente me gusta mucho su país, su gente Sino también los tacos Y siempre que vamos, pasamos ahí por la Basílica a visitar a la Virgen Porque, digamos, si hay alguna de las manifestaciones de la Virgen que me ha llegado en mi vida Ha sido la de la Virgen de Guadalupe Y entonces, para mí es un lugar especial que siempre había soñado conocer Y que cuando estoy de viaje, aunque sea que me avionan a una escala en México Si tengo dos horas, me toco un taxi o el metro y me voy a la Basílica a ver a la madre Así que, me ha pasado las dos últimas veces que fui a la Basílica Bueno, el año pasado fui porque estuve en México Pero bueno, de paso, iba a Guatemala, pero la Virgen hacía escala ahí Y entonces, tenía que pasar por el santuario, ¿no? Bueno, miren Yo hace muchísimo tiempo que hago música Soy más viejo de lo que parezco Soy más viejo de lo que creo que soy, pero soy más Y, ¿saben qué? Cuando yo comencé a hacer música No era común hablar de músicos cristianos o músicos católicos No existía esa terminología Así que, desde aquella época hasta el día de hoy Yo siempre digo que soy músico Y que, además, intento creer en Jesús Intento tener fe Intento vivir de acuerdo a lo que creo Bueno, cuando empecé a componer canciones Componía lo que todo artista hace Ponerle letra y música a lo que hay dentro del corazón de uno, ¿no? Y entonces empecé a componer canciones sobre un montón de cosas Sobre la vida en general Lo que pasa es que, como Dios forma parte de mi vida Y una parte muy importante Muchas canciones que hice para Jesús O que tenían que ver con la fe Se empezaron a ser muy conocidas Aquí en Argentina Primero y después en otros países, ¿no? Y bueno, no sé cómo fue y cuándo fue Pero un día me encontré ya a tiempo completo Trabajando en esto de la música Cantando en conciertos Y haciendo amigos, ¿no? Y descubriendo que había toda una corriente Y toda... Sí, todo un fluir No un plujo del Espíritu Santo, diría yo Porque yo he vivido el proceso de pensar Que era el único loco en el planeta que hacía esto, ¿no? De tratar de unir la música Pop y rock que a mí me gustaba Tratar de unirla con Dios Y pensé que era una locura mía personal Pero después me di cuenta que era un plan del cielo Porque empecé a conocer A Luis Alfredo de España primero A Martín Valverde después A Luis Enrique Ascoy A Migueli Eugenio de Brasil En esos años también lo conocía A Federico Carranza A Lalo Ortiz Tirado Bueno, y empecé a darme cuenta De que lo que Dios estaba soplando en mí También estaba soplando en mucha gente, ¿no? Y que esto ya no eran casualidades Sino que eran planes del cielo Así que Y la verdad que hace como unos 20 años Quizá, o un poco más Empezamos a pensar que Que había que juntar a los músicos Y empezamos a organizar retiros para músicos Retiros espirituales para músicos Aquí en Argentina Y el primero fue un éxito Vino mucha gente Pero el segundo vino mucha más gente Y llegamos Teníamos un promedio de 100 personas Por retiro Y habremos hecho más de 20 retiros De esos Ha venido gente de otros países Por eso recién saludaba a Eric Porque Eric y Lucy Vinieron desde Desde México hasta Argentina Pero venía gente de Costa Rica De Paraguay De Paraguay Chile, Perú Ecuador Uruguay Bueno, la verdad que hemos tenido una experiencia Maravillosa Pero esa experiencia nos hizo Entender Que 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 los que más caminamos en esto Tenemos que tratar de Compartir nuestros bienes En este caso Compartir la experiencia Yo podría decir Yo algún día voy a escribir un libro Que se va a llamar Errores que el músico no debe cometer Y la verdad es que yo Desde muy joven Me di cuenta que 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 quería vivir para evangelizar Y que la música Es una herramienta poderosa Para evangelizar Así que la charla de hoy Tiene que ver con esto Con La evangelización Del músico En dos sentidos Evangelizarse uno Y el ministerio Y el grupo Y el coro En donde uno está Y también Evangelizar Hacia afuera ¿No? Hacia Los que no se acercan a la iglesia Los que no creen en Dios ¿Cómo podemos hacer para eso? Por las calles y avenidas Tu voz escuchará En los puntos más concurridos De toda la ciudad No abandones nunca El amor ni la verdad Llevarlos como un collar Es la felicidad Salgamos a bailar Salgamos a brillar Mi estrella Eres tú Y yo Sigo tu luz ¡Venga!